¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con un sonido salvaje que no pudiste ubicar? A medida que se expande el desarrollo humano, los animales salvajes se trasladan a áreas urbanas y suburbanas en busca de alimento y refugio, y aunque no los veamos, a menudo escuchamos la evidencia de su presencia. Hemos reunido vídeos que capturan los gritos, chillidos y otras llamadas salvajes de varios animales que se están abriendo camino en nuestros patios traseros. Los zorros rojos y grises están bien adaptados a la vida urbana, y no son peligrosos para los humanos a menos que sean rabiosos, lo cual es muy raro. ¡Gracias! 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 Científicos asumieron que las grandes aves rapaces lucharían por sobrevivir en entornos urbanos, pero han demostrado ser tan resistentes en las ciudades como en la naturaleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Los expertos dicen que la presencia de coyotes en las ciudades prepara el escenario para depredadores más grandes como lobos, leones de montaña y osos. Las aves terrapiñas se encuentran en todo Estados Unidos, y aunque prefieren áreas abiertas y desiertos, se han adaptado a una variedad de paisajes, incluidos los hábitats humanos. Los expertos dicen que la presencia de coyotes en las ciudades se encuentran en las ciudades. Los expertos dicen que la presencia de coyotes en las ciudades se encuentran en las ciudades. Durante el verano, escuchará los zumbidos y chasquidos distintivos de este insecto, y se sabe que alcanzan los 120 decibeles. Los animales, cuyos gritos han sido descritos como sonidos. Sonando como bebés que lloran, generalmente son inofensivos. Sin embargo, estas criaturas pueden ser un peligro para las mascotas al aire libre.